Buenas tardes a todos. Vamos a abordar hoy un tema bastante bello, bastante profundo. Y que además, estoy absolutamente seguro de que no es ajeno a nadie. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí estamos movidos o motivados, entiendo, por lo que representa, significa o al menos lo que despierta en nuestra imaginación hablar del mundo clásico. Por eso es que yo no voy a decir realmente nada especialmente nuevo, pero voy a tratar de poner un poco de orden para ver en qué sentido o por qué nos puede ser útil, en un momento histórico como en el que nos encontramos, rememorar lo que fue el mundo clásico y darle una extensión en el tiempo para reconocer lo que podemos entender como lo clásico en cuanto a temporal, en cuanto a algo que tiene valor a lo largo del tiempo y puede ser motivo real de inspiración. La razón de ser de que haya elegido este tema es casi obvio. Nos encontramos en un momento histórico, en un momento en el que se está revisando, la sociedad está necesitada de revalorizarse, es decir, replantearse cuáles son los elementos clave que nos podrían permitir lograr una auténtica estabilidad. Hoy también se usa mucho un concepto que es sostenibilidad y que yo lo aplicaría mucho más allá del ámbito en el que normalmente se utiliza, que es el de la naturaleza. Sostenible es aquello que realmente puede a lo largo del tiempo mantener un equilibrio, pero en el tiempo, no solo una situación puntual que nos produce un bien, sino que esa situación que nos produce un bien, que nos permite convivir, que nos permite desarrollarnos, nos lo permite a lo largo del tiempo, por lo que tendremos que estar perfectamente entonces en armonía con la naturaleza, unos seres con otros, con nosotros mismos. Esa idea de sostenibilidad, de la necesidad de que podamos tener una proyección en el tiempo, pensando que nuestra cultura y nuestra civilización realmente puede producir generaciones mejores, ahora mismo está totalmente en entredicho. Es decir, nos damos cuenta de que en el camino de lo que llamamos desarrollo, tal vez se nos quedaron valores, planteamientos, enfoques, que han ido haciendo que la superficialidad, el exceso de valor en lo estrictamente material, tecnológico, en los medios, nos haya hecho que desatendamos lo que serían aquellas cosas mucho más importantes, de más calado, que está detrás, que son lo humano, que son los fines, que son los elementos que nos construyen como personas, y no tanto que nos facilitan la vida desde el punto de vista físico. Que todo será necesario, lo veremos, que ese es un planteamiento realmente desde el punto de vista clásico. Lo primero que me gustaría romper una idea, y es que parece que cuando hablamos del mundo clásico, enseguida surge la clasificación de una actitud conservadora. Por desgracia, nuestro mundo se ha acostumbrado, o quizás nos han acostumbrado, a clasificar continuamente, a etiquetar posiciones, y generalmente posiciones antagónicas. Si yo hablo del mundo clásico, parece ser, cualquiera podría pensar, bueno, es una persona conservadora, sobre todo si hablo bien, del mundo clásico, frente a lo que sería una persona progresista, que en realidad mira más hacia el futuro, hacia la innovación, hacia, paradójicamente, de ese mundo clásico del que voy a tratar de extraer algunos elementos, yo no voy a hacer una exposición ni una definición completa de lo que fue el mundo griego y romano, que ahora veremos qué es la referencia cuando hablamos del mundo clásico, paradójicamente esa mentalidad que se fraguó en ese mundo clásico, huye de esos binomios, de esa separación, de esos enfrentamientos entre la tradición, entre la memoria, entre el recuerdo y la experiencia acumulada, y lo que es una proyección de futuro. No hay nada más que realmente sea, suponga una proyección de futuro, que hacer cosas que quieran durar en el tiempo, ¿verdad? Hoy que nos la damos de progresistas, es cuando realmente estamos trabajando menos para el futuro, tenemos menos proyección, trabajamos y hacemos cosas que se desvanecen en cinco segundos, para el momento, pero no con proyección. ¿Y si fuésemos capaces de conciliar la idea de memoria, de tradición, de aquello que realmente me sirve de inspiración, de punto de partida, de raíz, pero a la vez extraigo los elementos que me permitan saber afrontar con una nueva creatividad las circunstancias futuras, para crecer y desarrollar en una dirección, no en cualquier dirección, sino en aquella dirección que realmente, digamos, construya lo que creo que es justo, bueno, necesario. Esa idea de unir pasado con futuro a través del presente consciente es muy de ese mundo clásico y quisiera que fuésemos capaces de eludir esa clasificación entre conservadores y progresistas, porque creo que cualquier cosa que tenga que ser sostenible necesita unir esos dos elementos en sí mismos. Quería, y creo que además en la publicidad se ha puesto, quería empezar con una frase, porque ya es bastante llamativo el hecho de que en época romana se le diera un valor excepcional a lo que había significado la herencia que recogían del mundo griego y a la que llamaban justamente formación clásica. Hay una frase del emperador romano Juliano que dice tal que así, y que me gustaría que se viera de entrada y que nos llevara a reflexionar qué es lo que significa, por qué valoraban tanto esto. Dice, aquel que haya recibido la educación clásica será capaz de cualquier género de empresa, podrá muy bien contribuir al progreso de la ciencia, convertirse en un jefe político, en un guerrero, en un explorador, en definitiva, un héroe. Es algo así como un regalo de los dioses entre los hombres. Pero hemos titulado la charla Paideia, Ideales de formación clásica. ¿Qué significa Paideia? Bueno, Angelina en la presentación lo ha introducido muy bien, muy bien, porque Paideia es un concepto que no se puede traducir literalmente. No tenemos en el vocabulario actual una palabra equivalente, se puede traducir en cierto modo como educación, pero nuestro concepto de educación está muy constreñido, es muy concreto a determinados ámbitos y Paideia abarca muchísimo más, porque Paideia es la cultura, es la tradición, es la transmisión de valores, es todo lo que engloba la identidad de un pueblo y que va configurando figurando el ser de ese pueblo dentro del cual el individuo se desarrolla. Aquí es importante detenernos para hablar del valor de la cultura y del valor de la civilización. Hay muchas civilizaciones que han ido pasando a lo largo de la historia, cada una con sus formas y expresiones donde ha habido determinadas características y valores que han cobrado más relieve, pero todas ellas han configurado un marco dentro del cual se ha ido desarrollando una ciencia, un arte, una forma de convivencia, de política, una religión y todos esos elementos en tanto que realmente sean elementos que conducen, ayudan, acompañan a los individuos en su propio desarrollo por el paso por la vida, son elementos constructivos. Podrá haber momentos civilizatorios mucho más anuladores de la persona, otros que justamente lo ponen en expansión, ponen de relieve todo lo bueno, incluso valores como lo justo, lo bello, lo bueno, lo verdadero, que en Grecia van a cobrar un valor especial, muy importante. Podrán tener formas distintas a lo largo del tiempo y la cultura es algo que se tiene que ir construyendo, que está viva, que es y debe de ser dinámica, pero ¿se imaginan que no existiera? Porque aun cuando vivamos en un tiempo en el que efectivamente nuestra cultura, nuestra civilización está en crisis en el sentido de que se tiene que revisar muchas cosas que se están mostrando como muertas, rígidas y por lo tanto cristalizadas y pulverizándose y deben de ser renovadas, otras que deben de ser revividas, reactualizadas, pero aunque tenga que mejorar muchísimos aspectos, ¿se imaginan que no existiera? Si no existiesen leyes, aunque existan muchas leyes justas, si no existiese un mínimo de orden social, si no existiesen unos principios o valores expresados en la transmisión cultural y familiar, nos encontraríamos en un estado semi-animal, semi-salvaje. Algunos podrían decir pues yo soy a lo ideal, ¿no? Eso es porque no lo han probado, porque tenemos un sentido muy romántico de lo que es la vida salvaje, traída de aquella imagen del Tarzán, ¿no? del buen salvaje que lo planteó en su primer momento lo planteó Rousseau, de que un individuo que no ha endoculturizado pues se desarrolla y saca lo mejor de sí mismo. Pues no. La realidad es que no. Eso no significa que sea la cultura la que hace bueno al hombre, porque es verdad que puede haber formas sociales que anulan lo mejor de la condición humana porque son opresivas, es verdad. Pero aun cuando el individuo traiga y tengamos unas cualidades innatas positivas, si estas no son recogidas, cultivadas y cuidadas por lo que ya se ha experimentado como bueno, lo normal es que la tendencia en el niño o en el individuo que se va introduciendo en el mundo sea a dejarse llevar por sus apetitos, por sus inclinaciones más instintivas y no precisamente por una serie de valores consolidados que ponen en valor, valga la redundancia, cualidades superiores de la condición humana. en el ser humano existe el odio, existe, todo eso existe, pero también existe el amor, también existe la solidaridad, también existe la poesía, existen barbaridades, pero también existen cielos bellísimos. Y una buena cultura, una verdadera construcción cultural lo que trata es precisamente de poner en común lo mejor que cada individuo puede aportar a la sociedad, por eso es importante, todo eso forma parte de ese concepto de Paideia, porque el individuo es un ser social, no es una opción, somos seres sociales y nos realizamos no solo personalmente, sino en sociedad, gran parte de nuestro desarrollo interno, individual, incluso nuestro desarrollo cerebral, aunque hablemos puramente de lo biológico, depende de nuestras relaciones con los demás. Esto está hoy en día bastante comprobado, somos seres sociales, por lo tanto depende de cómo construyamos esa relación en sociedad, en comunidad, también depende nuestra construcción interna, y viceversa, de nuestra construcción interna, dependerá esa construcción en sociedad. Bueno, ese concepto entonces de Paideia lo podemos globalizar como cultura, como educación, el segundo concepto que en el título aparecía es ideal, un ideal o ideales de formación clásica. ¿Qué es un ideal? Es un modelo, es un modelo de perfección, es un modelo que de alguna manera inspira, cuando somos capaces más o menos de darle forma y de definirlo, inspira nuestros actos, está muy alejado de nuestra realidad cotidiana, por eso es un ideal, está muy por encima, mucho más allá de lo que somos capaces de hacer, sin embargo, encarna, en él se personifica nuestra idea de perfección, de lo que es justo, de lo que es bueno, podemos entender que habría muchos ideales que en realidad en su conjunto constituirían el ideal por excelencia, esto está muy relacionado con ese mundo de las ideas, con ese mundo de los arquetipos platónicos, pero el ser humano que no tiene ningún modelo, ningún ideal, no aspira a ninguna perfección, no tiene un motor al que, un motor interno con el que dirigirse a ningún sitio, por lo general, simplemente sobrevive, se adapta, ese planteamiento clásico es un planteamiento que está basado sobre modelos de perfección y son modelos para que el ser humano pueda extraer de ellos un proceso de transformación, de ahí la idea de formación, ideales de formación, modelos para la transformación, crecimiento, educación del ser humano, ya sea porque adoptamos formas que nos son útiles que hemos recogido de la tradición, la idea de educare, es decir, recoger una experiencia que una sociedad, una cultura puede transmitirte, como la idea de educere, es decir, no solo recoger esa experiencia, sino ahora sacar de adentro mi potencial. La formación nos habla de la responsabilidad, la responsabilidad, el papel que tiene el ser humano sobre la vida de tomar las riendas de su propia construcción y desde ella también asumir la responsabilidad de la construcción en sociedad. Van íntimamente unidas, no pueden ser dos cosas distintas, porque la sociedad se construye con personas y lo que tenemos en la sociedad es el resultado de las personas, ya sea por activa o por pasiva, que realmente están formando parte de esa sociedad y cuando digo por activa o por pasiva está aquellos que son agentes más activos que van introduciendo y guiando y conduciendo o aquellos que por pasiva simplemente se dejan llevar. Dejarse llevar por un buen caballo en una carretera que sabemos dónde nos lleva no hay ningún problema, pero dejarse llevar por un caballo desbocado y sin saber a dónde nos conduce sería una barbaridad. Lo importante es que seamos conscientes. Y clásicos, que es la última palabra, ideales de formación clásica. Si buscamos en la RAE, que ahora está muy de moda, todo el mundo lo busca en la RAE para llenar de significado sus cosas, no es ninguna tontería, es muy interesante ir al significado de las palabras. Pues curiosamente el concepto clásico tiene varios significados, varios, de entre ellos yo he elegido dos porque vienen muy al hilo de lo que estamos hablando. Se entiende, dice la RAE, por clásico que se tiene que aquello que se tiene como modelo digno de imitación en cualquier arte o ciencia. Es decir, clásico es aquello que es digno de imitación, que de alguna manera crea escuela, que no se fuma cuando desaparece, sino que deja un modelo. por otro lado, clásico significa, nos habla de que aquello que es perteneciente o relativo a la antigüedad griega y romana. De aquel tiempo, de la Grecia arcaica, de la época lenística, posteriormente Roma, hasta nuestros días han pasado unos pocos años, 2300, 2400 años desde Platón y ya Platón era heredero de que tenía ese mundo clásico para que cuando hablamos de aquello digno de imitación nos estemos refiriendo a Grecia y Roma, algo tendría. Y algunas de esas cosas son las que voy a intentar destacar había prometido ser breve y me parece que me estoy alargando un poco. Voy a intentar destacar sobre todo no por admiración de ese pasado que obviamente no va a volver. Pobre del ingenuo que se proyecte en el tiempo y se imagine nuevamente con togas, con las mismas formas. Las formas no vuelven, las formas se renuevan. es parte de la ley de la naturaleza y de la vida. Pero aquello que realmente es válido como las leyes de la naturaleza sí perduran. Y hay muchísimos elementos que aunque se expresaron en Grecia y Roma y nos llaman la atención porque tuvieron una potencia vital enorme, sin embargo tampoco eran ni griegas ni romanas, son atemporales. Y en busca de esos elementos atemporales o en base a esos elementos atemporales es que se sustenta la idea de lo clásico. Por eso son modelos, por eso pueden ser dignos de imitación. Para poder entender esta cultura griega, romana, este mundo clásico de la cual vamos buscando claves, tenemos que buscar el eje esencial y siempre se encuentra en el sentido de la vida. En cada cultura, más allá de sus formas artísticas, de sus acontecimientos históricos, de sus estructuras geopolíticas, etcétera, etcétera, más allá de todo eso, lo esencial para poder comprender a un pueblo es buscar, profundizar en su sentido de la vida. Podríamos ahondar muchísimo de sus mitos, su religión o el conjunto de estructuras religiosas que configuraban ese pan-elenismo, porque no estamos hablando de algo perfectamente estructurado y ordenado, como lo podríamos entender hoy en día, las religiones. Realmente estamos hablando de un sentido que está más allá de todas esas formas, de esos mitos, de esas leyes, de esas sociedades que crearon y casi se puede resumir en lo que luego en Roma se tradujo como el humanismo. Yacicerón hace mención a esa suerte de valor que cobra el ser humano dentro de la cultura griega y que recoge Roma. La dignidad del ser humano que nace de la necesaria libertad que tiene que tener el individuo para poder realizarse, construirse y afrontar los retos que el destino le pone. Está muy lejos el ideal, el planteamiento grecorromano de la idea de resignación. A pesar de que muchas veces los mitos pueden parecer que nos hablan de una suerte de resignación al destino de los dioses porque la vida de ese ideal, la vida de ese modelo grecorromano está basada sobre la responsabilidad, la importancia que tiene que cada individuo asuma su propia construcción, el desarrollo de su potencial, de la parte de divinidad que hay en nosotros. Y ese desarrollo tendrá que hacerse de forma armónica entre lo que podríamos llamar la necesidad de una fortaleza o desarrollo de una serie de virtudes que nos van a hacer fuertes, cada vez más fuertes frente a la adversidad, frente a nuestras propias debilidades y la sabiduría. Es un ideal que une ese valor para afrontar la vida con, por otro lado, la necesidad de profundidad, de sentido. esa sabiduría, ese binomio fortaleza sabiduría que se va a intentar desarrollar a través de una amplia cultura personal. Una cultura personal que abarca todos los aspectos de la vida. En ese sentido, si me quisiera detener un momento a ver cómo nuestro mundo actual ha desaparecido esa idea de cultura personal. Casi toda la educación, no solo la educación, sino los intereses que luego, posteriormente, una persona que ya ha podido salir de lo que podemos entender como educación en las etapas de juventud, niñez, juventud, cuando ya está preparada para afrontarse a un trabajo, etcétera, etcétera. Nuestro mundo ha especializado demasiado las posturas, los campos donde nos vamos a mover, de manera que incluso ya siendo muy jóvenes, los chavales tienen que elegir entre ciencias y letras, vamos a disyuntivas, humanidades, ciencias, ¿qué es más importante? Esto para un griego, un romano, sería de risa, ¿cómo que es más importante? Son lo mismo, no se pueden separar, no se puede separar la necesidad de aplicación práctica o de conocimiento de lo que podrían ser las leyes de la naturaleza, sus mecanismos y sus procesos para poder intervenir en la medida en que tengamos sabiduría para no hacer barbaridades, quiero decir, para no romper ciertos equilibrios, ciertas leyes de la naturaleza, no se puede separar de lo que es el desarrollo de unas cualidades superiores que forman parte de lo más intrínseco de nuestra condición humana, que nos den claridad del sentido de la vida, fines, principios, valores, morales, es decir, que esa separación de un conocimiento de la historia, de la psicología, de la moral, del sentido trascendente de la existencia, de lo que sería un conocimiento científico del mundo, no son contrapuestos, sino que necesariamente en el individuo deben de armonizarse, de manera que una persona que tenga realmente una proyección, aunque sea general, pero una proyección en todos los ámbitos de la ciencia, el arte, la literatura, la mística, la política, entendiendo la política no es el concepto tan manido que hoy en día por desgracia tenemos que vivir, sino el arte de la convivencia y de la gestión de esa convivencia donde realmente podamos organizarnos y ordenarnos para contribuir al bien común. Si una persona tiene intereses y se cultiva en todos esos campos, tendrá una gran y amplia visión global y eso es clave en la cultura clásica, nunca perder la visión global que sitúa al ser humano en la vida, porque la hiperespecialización puede ser útil en un sentido, pero cuando el ser humano pierde de vista la perspectiva global, por desgracia va a ser muy difícil que se sepa conducir en la vida, personalmente y mucho menos ubicándose en el mundo en el que está, porque qué juicio, qué decisiones, qué visión tenemos de la realidad si solo la miramos con un ojo a través de un cristal o simplemente con una, no sé si han visto, ya no se ve, pero antiguamente se veían los caballos que iban por las ciudades, los burros, se le ponían una orejera, en realidad era una especie de planos que evitaban que el caballo viese parado a los lados, para que así no se asustase, solo mirara en la dirección que le habían puesto, tiene un nombre, no sé cómo se llama eso, antojera, bueno, pues eso, antojera, eso es cuando se ve solo una parte de la realidad y la visión clásica trata de dar una visión global al individuo para que pueda ubicarse, pero no solo en ese sentido, sino sobre nosotros mismos, pues esa visión clásica trata también de unir un binomio que es el cuerpo y el alma y por eso ese esfuerzo de trabajo, de control, de superación, de crecimiento va dirigido a los dos aspectos, tanto nuestro aspecto biológico, físico, vital, como nuestro aspecto emocional, nuestro aspecto intelectual, esa visión completa, global, que si habláramos de Platón nos llevaría a esa conjunción del alma, el espíritu y el cuerpo es parte de ese mundo clásico, cuando el ser humano pierde una perspectiva de sí mismo y abandona aspectos que le son cruciales, tarde o temprano se resiente y la educación y la vida hoy en día está muy focalizada solo a cubrir necesidades muy básicas, muy biológicas, pero que compartimos con la mayor parte de la naturaleza pero que no son esenciales en nuestra condición humana, lo que nos hace humanos no es nuestra parte animal, eso ya lo tenemos en común con los animales, ¿qué nos hace humanos? Esa es una pregunta que se haría cualquier griego, cualquier romano, ¿qué me hace a mí? ¿qué se espera de mí? ¿qué es lo que puedo esperar? ¿qué tengo que hacer en la vida? y no simplemente dejarse llevar al final estamos hablando de un verdadero amor por la sabiduría que busca ese conocer ese comprender esa visión que le permite ubicarse en el mundo y conocerse a sí mismo recuerden aquel conocete a ti mismo que es la base de lo que fue el mundo filosófico griego y que ha llegado hasta nuestros días como algo esencial y a la vez la virtud es decir la búsqueda de la excelencia que es de donde nace la fortaleza es decir la capacidad de dominio sobre nosotros mismos esa fortaleza que es la voluntad gobernando los propios caballos las propias tendencias dentro de nosotros eso unido a un gran a un gran anhelo de inmortalidad de querer de alguna manera emular a los grandes héroes semidioses de acercarse o aproximarse a esos dioses los cuales de alguna manera son modelo para su propio comportamiento esa idea de perdurar en el tiempo de que el tiempo no se lleve las cosas de conectar con aquello que en nosotros de alguna manera trasciende la muerte está siempre detrás de ese mundo clásico esto nos lleva a que valor le daban a la educación porque los clásicos pensaban que sin educación era imposible la justicia y la concordia y sin justicia y concordia era muy difícil que el individuo realmente se desarrollara pudiera encontrar motivos para ser felices en la vida que se encontrarán en su propio desarrollo pero en consonancia y armonía con los demás de ahí que la aspiración de cualquier ciudadano griego o romano era contribuir al bien de su ciudad hoy en día es algo que nosotros parasitamos no es algo que nosotros construimos estoy diciendo algo muy serio pero es verdad no existe sentido del bien común prácticamente la gente vive en la ciudad cuando digo la ciudad no es el sitio físico solo la sociedad por interés para ver qué extrae pero no para contribuir a hacer mejor la ciudad ¿hay orgullo en hacer algo bueno por la ciudad? hablo en general obviamente hay excepciones si no ya habríamos terminado quiero decir si no hay ninguna excepción si nadie realmente piensa de otra manera esto no tiene solución pero en general es muy triste porque la ciudad lo colectivo se parasita no se construye común y ese espíritu de servir a la ciudad de servir al bien común ha sido siempre un elemento vertebrador de la cultura clásica no se puede separar la realización personal de la contribución a la sociedad no se puede separar y esto es una característica muy de nuestro mundo occidental que cuando desaparece en cualquier cultura o cualquier civilización acaba haciendo que se destruya que se desvanezca porque ya nadie sostiene los pilares que unen a las personas y cuando los pilares que unen a las personas desaparecen pues el tiempo en que eso se descomponga está está trazado ya como decía hay mucha diferencia entre el sentido de la educación en el mundo clásico y lo que hoy en día entendemos por educación sobre todo porque nuestro sentido de educación va muy dirigido a una formación para desarrollar una labor es una formación técnica la mayor parte de los estudios de la formación que reciben los chavales salvando los seis primeros años va dirigida a capacitarlos para desarrollar una labor productiva básicamente se aprenden matemáticas porque hay que saber contar porque hace falta tener mínimo de habilidades en la economía que además parece que las matemáticas surgieron además no lo han contado así surgieron a la hora de contar los burros las peras que equivocados pero aparte tampoco hace falta ser un erudito es que basta con conocer un poquito de la historia y ver qué valor le daban a la aritmética en la antigüedad han oído hablar supongo que sí les sonará quizás hoy es más difícil que cualquiera tenga haya tenido acceso a esos conceptos pero han constituido la parte de la educación o el eje de la educación casi durante 1500 años el trivium el quadrivium ahora lo abordaremos cosas aparentemente inútiles como lo importante que es conocer tecnología mecánica pues hace falta mucho más eso es lo que valoraban los clásicos por un lado aunque haga falta una formación técnica una técnica un saber hacer si el que va a manejar esos conocimientos no tiene discernimiento no tiene voluntad no tiene fortaleza no tiene valor no tiene sabiduría para saber reconocer lo necesario no sabe dónde va no sabe las consecuencias de sus decisiones y sus actos ¿de qué le sirve saber manejar muy bien algo? sí quizás para sobrevivir pero realmente no se está realizando como persona y lo que es peor tampoco tal vez aporte nada bueno a la sociedad sino todo lo contrario es necesario ese equilibrio de los dos factores por eso los que conocen algo de la educación que proponía Platón cuando hablaba de educar a través de la gimnasia y de la música entienden que no se refería a que todos tenían que aprender a tocar un instrumento y además ser bueno en la lucha en la palestra en la lucha libre se refiere a otra cosa mucho más profunda y es por un lado tener una formación que te lleva a dominar y controlar tus capacidades pero que por otro lado te lleve a desarrollar las más nobles y elevadas actitudes es una formación interior y una formación exterior es una capacidad de poder elevarte hacia los mejores principios y por otro lado descender para conocer las mejores formas esa formación moral por un lado y por otro lado técnica que ha de estar perfectamente compaginada pero la clave esencial está en algo que podemos definir como en cuanto a lo que es el dominio y desarrollo del individuo como la formación del carácter y el desarrollo de la personalidad elementos que hoy en día casi pasan desapercibidos para nosotros casi toda la cultura griega y romana cuando digo romana hago mención sobre todo a ese planteamiento estoico que es el que va a permear toda la cultura romana va dirigida justamente a por un lado darle herramientas al individuo para controlar su temperamento es decir sus impulsos emocionales que pueden ser muy destructivos cuando están desbocados esa es la formación del carácter ir controlando nuestro mundo interno nuestros impulsos más libres más que libres anárquicos bajo un principio rector una conciencia que les da una medida adecuada un control de ahí que Platón habla justamente de la fortaleza y de la templanza como la capacidad de controlarnos a nosotros mismos y por otro lado el desarrollo de la personalidad en todos los matices y factores que tiene el ser humano dentro una riqueza excepcional que va desde lo intuitivo lo poético lo artístico nuestra sensibilidad ante lo bello ante lo bueno ante lo justo ese desarrollo pleno de la personalidad es darle verdaderas cauces a un conocimiento de nosotros mismos que nos permita saber dónde están nuestras debilidades y dónde están nuestras potencialidades nuestras fortalezas en definitiva formar al individuo interiormente para que sea fuerte exteriormente para que realmente fuera pueda asumir en el mundo pueda asumir su destino pero es un trabajo que va de adentro hacia afuera hay mitos que muy bien revelan esta idea como el mito del carro alado esa imagen de la conciencia rectora que va llevando va controlando los caballos para que no se desboquen o la lira para explicar la idea de desarrollo de la personalidad como debemos de ajustar todas nuestras cuerdas interiores nuestra naturaleza interna en sus matices para que realmente podamos en armonía con afinación correcta realmente producir música tocar la canción la melodía de nuestra vida hacer algo realmente en nuestra vida música y gimnasia veis que conceptos que dan para tantísimos antes he mencionado el trivium y el quadrivium ¿recuerdan? vamos a recordar ¿qué era el trivium? el trivium es la base sobre la que se sustentaba la enseñanza griega de hecho Platón pedía que se cultivasen algunos de estos aspectos para poder entrar en la academia que él había fundado lo que pasa es que la carga el significado semántico que estas palabras que ahora vamos a mencionar tienen hoy en día no son exactamente los mismos que tenían en la antigüedad o digamos tienen diferentes niveles tienen un nivel básico práctico pero tienen un nivel de profundidad y que desarrolla una serie de facultades internas que a veces se nos escapan el trivium estaba constituido por la dialéctica o lógica la gramática y la retórica o la oratoria ¿para qué sirve todo esto? hombre para un ingeniero lo de la lógica un ingeniero informático sobre todo le vendrá muy bien ¿no? pero que la educación de la gente y lo que valora sea estas cosas analicemos por un momento ¿qué es la dialéctica? o la lógica es la capacidad de relacionar causas y efectos nos está hablando de la de la búsqueda de la verdad la capacidad real de penetrar el sentido de las cosas la lógica y la dialéctica es ese impulso y esa esa leye o ese saber hacer hacia la comprensión y descubrimiento de lo verdadero cosa que parece que le importaba no solo lo verdadero si tú me has engañado o no sino lo verdadero que hay detrás de la vida cuáles son sus falsedades sus máscaras qué es lo que realmente vale la pena qué es lo que no la gramática que a más de uno se nos atragantaría hoy en día o se nos atragantó desde pequeños porque nos habla del arte de escribir y de conocer las reglas cómo se estructura en realidad nos está hablando de cómo se estructura el pensamiento de la capacidad justamente de dar forma a esas ideas la gramática nos enseña a pensar hay que ser tan bueno esforzarse en tratar de escribir lo que uno piensa porque lo que lo había intentado aquí hay una larga distancia entre pensar y saber contarlo y escribirlo articularlo a través del lenguaje porque realmente estamos pasando de un plano más abstracto a uno más concreto y la retórica que es un paso más que es el arte de la bella y correcta expresión hablada hoy en día la retórica se refiere solo a la figura del lenguaje no soy ajeno a como los los conceptos hoy en día han cambiado pero es la oratoria es la capacidad de comunicar o sea no solo pienso no solo sé darle forma a lo que pienso sino que además lo sé comunicar ¿por qué era tan importante el diálogo la conversación en ese mundo clásico? hoy que es todo lo contrario ya hemos resumido todo en mandar caritas por por una máquina porque el diálogo es la base de la construcción humana con nuestras verbalizaciones nos construimos nosotros mismos y construimos la sociedad cuando falta la capacidad de comunicación a través de la palabra empieza a ser sustituida por exabruptos y entonces empezamos a suponer lo que el otro piensa pero ya no lo sabemos o cuando la palabra se vuelve vacía hueca y después de los exabruptos vienen las armas esto es una de las expresiones que más me ha gustado de de Mayor Zaragoza las veces que lo he escuchado hace muchas veces mención a la importancia de restaurar el valor de la palabra porque cuando la palabra pierde valor es sustituida por las armas la paz la concordia que tan valorada era para los clásicos se construye gracias a esta secuencia fijaros si era importante esto era lo que valoraban para ser un individuo completo y un buen ciudadano y hoy en día no tiene ni la más ni la más importancia y luego estaba el cuadribium aritmética geometría música astronomía bueno esto parece que algunas cosas son como más prácticas pero el concepto de aritmética tiempo voy bueno ya voy por bien el concepto de aritmética que hoy para nosotros sería cálculo aprender a calcular realmente es el conocimiento y abstracción de los números de ideas abstractas número no voy a poner muy metafísico pero número viene de noúmeno que es la comprensión de las ideas puras pero en cualquier caso para un niño el trabajar con los números le lleva a poder manejar el pensamiento abstracto que luego nos permitirá poder manejarnos con ideas sutiles como por ejemplo el sentido de libertad de justicia de bondad de belleza la geometría la geometría son los números en el espacio son las formas y va desarrollando una capacidad de abstracción visual la música son los números en el tiempo si la geometría son los números en el espacio la música son los números en el tiempo es la conjugación de los ritmos de las melodías es decir de los de las cosas en armonía conjugándose unas con otras la música es la la expresión más perceptible para el ser humano de lo que es la conjugación de lo diferente en concordia unos con otros eso es una verdadera sinfonía y la astronomía es los números en el espacio y en el tiempo es decir el movimiento de las cosas la astronomía lo que mide es la vida en movimiento y nos prepara para comprender que todo está en flujo viene de algún lugar y va a algún lugar pero obviamente esto está muy lejos de nuestros conceptos actuales de astronomía música geometría y aritmética por otro lado y antes de dar estas pinceladas perdón antes de terminar estas pinceladas sobre la educación recordar el valor que tenían en este mundo clásico los mitos los mitos y las leyendas los símbolos que de alguna manera constituían un elemento esencial en esa capacidad de desarrollo de nuestra comprensión del mundo de la realidad necesidad de comprender y dar sentido a lo existente a través de la intuición lo que pasa es que los mitos que nos han llegado de forma plana a través de los poetas populares realmente donde se descifraban donde se hablaba de su verdadero y profundo significado eran las escuelas de misterios que tenían un papel muy importante tanto en Grecia como en Roma aunque con Roma desaparecieron en esas escuelas de misterios se profundizaba en esos mitos que nos hablaban sobre los misterios de la vida de la muerte hay un mito al que me voy a referir muy rápidamente porque va a cobrar un valor especial en la cultura clásica y que está relacionado con el fuego porque curiosamente el fuego va a ser el eje en la ciudad en la construcción de la ciudad siempre habrá un fuego sagrado que es el punto el corazón de la ciudad siempre al fundar una ciudad se encenderá un fuego sagrado es el eje de la familia el fuego en todas las casas habrá un fuego que es custodiado por el pater y es a su vez el eje del ser humano la idea de mantener vivo el fuego interior y ahora voy a explicar por qué no sé si conocen el mito de Prometeo Prometeo habría robado el fuego del Olimpo que ardía entre los dioses para traérselo a los seres humanos siendo los seres humanos entonces hijos de ese fuego es decir custodios habría dado a nuestra naturaleza un elemento esencial que nos hace de alguna manera ser o estar emparentados con los dioses el desarrollo y custodia de ese fuego en lo externo y en lo interno que va del individuo el grupo más pequeño la familia familias en épocas clásicas no son la familia de ahora la idea de familia era mucho más grande del individuo la familia y la ciudad se está refiriendo a la idea de mantener vivo lo divino y no desde una perspectiva religiosa sino de una perspectiva de las facultades superiores los valores superiores la condición que hace inmortal al ser humano y que está emparentado directamente con unos valores que ahora terminaremos mencionando como son la idea de lo bello de lo justo de lo verdadero de lo bueno que son los pilares del mundo clásico lo bello lo justo lo bueno lo verdadero y de lo que nos hablará Platón son expresiones de ese fuego para el mundo clásico el ser humano es custodio y además tiene la responsabilidad de desarrollar ese fuego dentro de uno de desarrollar lo que de divino hay en nosotros y que nos emparenta justamente con los dioses por eso hablaba de los sentidos de los mitos difícilmente se nos aparece enseguida en la idea del robo del fuego del olimpo esa idea y que aparece en otras culturas dicho sea de paso porque ese fuego para las tradiciones herméticas está emparentado con la mente superior habiendo cuatro elementos tierra, agua aire y fuego fuego es justamente lo que activa el nous el ser lo que pone claridad luz y vida en nuestra parte más inmortal ¿qué valores son? y con esto vamos cerrando ¿qué valores son los que entonces van a potencial de alguna manera podemos a través de ello identificar esta idea de formación clásica? lo primero es la coherencia que no todo el mundo lo considera un valor pero es la coherencia entre lo que pienso lo que siento y lo que hago yo lo traduciría hoy de otra manera la dignidad esa coherencia esa dignidad ese ser fiel a uno mismo está por encima de todas las cosas para este pensamiento clásico hoy en día lo que está por encima de todas las cosas no es la dignidad o si no hay otras cosas que nos obligan a hacer todo en manada lo que hay que hacer pero por la dignidad no la salud sin embargo si es un valor que es un valor en la antigüedad muy importante mensana incorpore sano si pero la dignidad la consideran superior eso es lo que le permite luchar por ejemplo contra la esclavitud quien no valore la dignidad por encima de todo nunca lucharía contra la esclavitud por ejemplo o contra la injusticia por ejemplo porque claro si luchar contra la esclavitud o contra la injusticia es ponerlo en peligro pero claro no todos los seres humanos obviamente vamos a poder o estamos hechos exactamente de la misma composición o pasta pero menos más que algunos hay que a lo largo de la historia realmente valoraron más la dignidad que otras cosas eso es parte de ese pensamiento heroico de ese pensamiento que quería vivir la vida de forma heroica y bella que es el arquetipo casi clásico valor sabiduría y belleza y la belleza está en las formas pero las formas no de cualquier manera bella ahí se busca en ese mundo clásico antes mencionado mensana el corpo lesano un equilibrio entre las virtudes físicas es decir la salud la fuerza la belleza que propiciado en la forma de vida y a la vez las virtudes del alma el valor la sabiduría que se tienen que compensar porque si quitamos una de las dos valor, sabiduría y concordia hoy podríamos decir fuerza de voluntad inteligencia y amor es lo mismo valor, sabiduría y concordia amistad se trata de vencer las oscuridades del alma que son la enfermedad para el cuerpo el miedo para la psique y la ignorancia para la mente vencer ignorancia miedo y enfermedad que son las fuentes perdón ignorancia miedo y enfermedad y especial o debilidad que son las fuentes generalmente del fanatismo se combinan las tres es decir un alto grado de necesidad que pueden hacer de la enfermedad del hambre de la pobreza extrema es decir la debilidad en lo físico miedo e ignorancia tenemos el componente perfecto para una explosión de fanatismo o no o de aborregamiento absoluto de resignación total pero si eso explota no explota bien ¿cómo se combate para ese mundo clásico la ignorancia el miedo y la enfermedad? pues con la sabiduría con la fortaleza y con la templanza el control de lo instintivo que son las cualidades que Platón desarrollará para sus personajes dentro de su ideal de lo que sería una ciudad como son esos hombres de plata hombres y mujeres de plata porque Platón dice que ahí no debería de haber diferencia deberían de recibir la misma educación Platón hace dos mil quinientos años ya hablaba de eso no diferenciaba pasa que el concepto hombre se usaba de forma genérica por eso dice hombres de plata pero luego especifica hombres y mujeres con la misma formación y con las mismas obligaciones lo cual no significa que no pueda haber y como las hay pues habla de diferencias en lo psicológico en lo físico en lo bueno hay matices obviamente hay una naturaleza pero en lo humano en lo que nos hace humanos no hay diferencia ya lo explicaba Platón entonces es esa sabiduría esa fortaleza esa templanza que hace que finalmente queramos tener un verdadero ánimo esforzado es una actitud vertical ante la vida en ningún momento de derrota sino de de conquista de uno mismo y del mundo cuando digo conquista del mundo no significa pisar a los demás sino de enfrentarse cara a cara a lo que venga teniendo siempre como meta mejorar la ciudad el concepto de ciudad es mejorar el mundo los romanos introducirán además ese sentido de ciudadano del mundo a través del estoicismo ese ese término no es nuestro tiene dos mil años es lo mismo pero siempre hay un compromiso con uno mismo con el propio desarrollo y con contribuir al bien de la humanidad al bien de la ciudad porque difícilmente puedes contribuir al bien de ninguna ciudad pero humanidad si no empiezas por contribuir al bien de lo que te rodea no se puede ser ciudadano del mundo siendo un mal ciudadano de tu ciudad ¿verdad? es una falacia es un autoengaño en realidad si no lo hacemos bien podemos resumir por acortar porque me he extendido quizá demasiado podemos resumir los valores supremos de ese mundo clásico en antes lo mencioné verdad bondad belleza y justicia justamente el ideal de formación para el ser humano que planteaban los clásicos es justamente el de hacer un ser humano el de potenciar impulsar un ser humano que busque la verdad que haga el bien que promueva la justicia y que cree belleza esta combinación toda ella no uno que haga una cosa otro que haga otra sino que cualquier ser humano aspire a reunir esos cuatro cualidades en sí mismo ese es realmente un ideal está muy lejos de ser posible o ser una realidad pero sin un sol en el cielo que no se alumbre difícilmente podemos ver donde damos los pasos ese es el valor de un ideal estar lejos sí pero me permite ver poner la prueba en una dirección crear un camino saber donde piso para concluir simplemente leeros lo que en su momento redacté que se encuentra en este libro que antes se mencionó de Platón más cerca sobre cuáles son esas enseñanzas el sentido de la educación que forjan ese ideal de educación del mundo clásico se trata de una formación de una educación que sirva para y ahora leo textualmente y con esto ya terminamos despertar el amor al conocimiento y el esfuerzo por sacar lo mejor de nosotros mismos que nos lleve a conocernos a nosotros mismos y a dotarnos de herramientas para el propio dominio que fomente la reflexión y la imaginación cultivando la intuición y las inspiraciones superiores desarrollar la valentía y afirmar el valor frente a la adversidad aprender a vivir con los demás cultivar cultivar la belleza como expresión de la armonía tanto en lo visible como en lo invisible cultivar la música y la poesía para elevar las emociones valorar siempre las finalidades por encima de los medios dirigir nuestra vida mediante metas metas bien elegidas conducir nuestra naturaleza emocional e impulsiva desde el alma asentada en la razón pero con la mirada siempre puesta hacia el bien cuidar el cuerpo como vehículo del alma permitirnos reconocer un sentido trascendente de la existencia una visión de unidad y armonía en el universo del que formamos parte y finalmente reconocer nuestra alma inmortal todo esto dirigido a despertar una conciencia sobre la vida una posición sobre la vida activa en ningún caso una posición que ante la oscuridad del entorno nos lleve a a la resignación y al abandono porque si algo me gustaría terminar destacando de esta educación clásica es es que es una educación para forjar personas que amen saber que amen el conocimiento que amen la concordia pero que a su vez sean valientes que tengan valor para asumir su responsabilidad en el mundo y para con el mundo y nada más muchas gracias gracias